Buenas tardes, tenemos el agrado, el gusto de presentarles a Dani Valdés, un compañero a quien conocemos desde hace mucho tiempo y con quien hemos compartido muchas experiencias de la instancia que hoy nos va a acompañar en esta verdadera epopeya de ganar la elección de la Lua. Así que Dani. Bueno, muchísimas gracias a la prensa por venir, yo quiero decirle a todos que hoy no estoy solamente yo, sino que nos acompaña un equipo de dirigentes del Frente Sumar, los compañeros Ovaldo y Mario Correa, los compañeros de la Educación Puebla Organizada o Presente, los compañeros, el compañero docente Jorge Díaz y Charlie Río y una serie de compañeros más, todos dirigentes del Frente Sumar que hoy, en virtud de lo que ya ha sido de público conocimiento en Galupán, de hace muy poco tiempo, cuando Daniel Roa decidió desplazarnos de la candidatura a primer concejal después de dos años de arduo trabajo y después de haber escuchado a cada uno de los sublemas que están en esta contienda electoral en Galupán 2019, hemos tomado conjuntamente con todos los dirigentes presentes la decisión de acompañar firmemente la candidatura a la intendencia del doctor Miguel Oneto, acá presente, y de Miguel Raúl, candidato a primer concejal por la ciudad de Galupán. Nosotros, fundamentalmente, tuvimos dos criterios. Uno, respetar la historia. Entonces, en nuestra lista, ustedes van a encontrar a Deña Ducao, que nos acompaña, que es una dirigente histórica aquí de Galupán. No lo veo a Pichón Gatti nomás, que estaba viajando, pero también es un dirigente. Ella, de tronco peronista, Pichón Gatti, de tronco radical. Nosotros queremos expresar con esta cabeza en la lista que realmente expresamos lo que la renovación es en nuestra provincia. Un lugar donde confluyen por arriba de las definiciones partidarias, incluso algunas ideológicas, el interés común. Y por eso vamos a trabajar. Y en nuestra lista están representados los distintos barrios de Galupán y las corrientes que lo hemos integrado al formular una alianza que nosotros creemos fructífera y victoriosa con Miguel. Somos dos Migueles, ¿no es cierto? Y los tenemos presentes a cada uno de los militantes de los grupos que nos integran. Y hay espacios para todos. Eso es lo importante. Nosotros somos un espacio... A mí no me gusta utilizar la palabra generoso porque es como que uno da lo que le sobra. Lo nuestro es un espacio de trabajo y de malcomunión de esfuerzo. Con un solo objetivo, la grandeza de Galupán. ¿La campaña cómo piensan trabajarla? Bueno, hoy inicia oficialmente. Hoy inicia oficialmente. Nosotros estamos ya trabajando hace un buen tiempo. Nunca hemos dejado de trabajar políticamente en realidad. Arrancamos con Noelia hace varios años. Ella fue la que conformó nuestro movimiento, la que le dio identidad en Galupán. Y después de ahí, no paramos de trabajar. Trabajamos en los tiempos electorales y trabajamos en aquellos tiempos en que hay que seguir sirviendo a la gente aunque uno no sea parte del gobierno municipal. Nos mueve un ideal que es el bienestar del pueblo. Y en eso va todo nuestro servicio. Todo dispuesto para ellos. Creemos y estamos seguros que somos el mejor equipo. Y que vamos a triunfar en junio. Vamos a llegar a la victoria.